La semana pasada compartíamos junto a ustedes la reactualización tecnológica de la planta de Sancor allí en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, que les permite actualmente industrializar unos 800.000 litros de leche diario con todo esto que significa también la adecuación necesaria en los niveles de nutrición, el packaging, dar valor agregado a la producción láctea argentina y oportunidades para incrementar sus exportaciones a muchos países y por supuesto generar las divisas necesarias para que el balance económico y la ecuación económica cierre de la mejor manera para esta gran empresa láctea argentina. Pero ese fue el motivo que se eligió para conmemorar los 75 años de vida de esta gran empresa cooperativa y tuvimos oportunidad de dialogar con distintos protagonistas, en este caso Arturo Videla como responsable del área de industria de la producción láctea a nivel nacional, también con Oscar Carrera, presidente de esta gran empresa láctea y también la otra pata necesaria que es el trabajador, la representación de Atilra como representación directa a los trabajadores de la industria láctea. La verdad que estamos en un muy buen momento donde tenemos la oportunidad de pensar en el mediano y largo plazo y ver el potencial que tiene la cadena con un país que crea sus condiciones macroeconómicas a partir de las políticas de gobierno que lleva adelante nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en particular hoy aquí en Chivilcoy viendo como la nueva tecnología de proceso que ha incorporado la principal cooperativa láctea de nuestro país, de Latinoamérica como es Sancor, la pone otra vez en competencia entre las principales lecherías del mundo y compartiendo este momento con la gente del sector cooperativo tan importante para el desarrollo de esta cadena láctea y con los compañeros trabajadores de la industria láctea. Claro, porque como lo hacen ustedes en cada una de las cadenas productivas, en este caso la lechería permanentemente reclama el auxilio, la asistencia, el acompañamiento de la Nación y hay respuestas que se van dando y que se ven plasmados en esto que seguramente usted, Oscar Carrera, lo hizo, lo destacó particularmente, que desde la Nación se los escucha y les permite jugársela a estas inversiones. Totalmente, siempre hemos encontrado una puerta abierta, siempre hemos encontrado un canal de diálogo y nos propusimos ya hace dos años, apenas casi dos años, que teníamos que celebrar los 75 años, no, con una gran cena, una gran fiesta que siempre viene bien, pero que en este caso no, que teníamos que celebrarla proyectando futuro, inaugurando plantas. Hoy vimos esta, el acto se hizo aquí, pero esta semana en Arenasa empezó en funcionamiento otra planta de yogures, una nueva planta que no teníamos ahí. Con una inversión de 40 millones. 40 millones y la idea es seguir en ese camino, es decir, asegurando futuro para los productores tamberos, para los trabajadores y para el país. Seguramente llegarán las respuestas en lo que los productores están demandando, un mejor precio, acomodar al índice inflacionario, seguramente todo esto forma parte también de los desafíos de crecimiento. No, sin lugar a dudas, yo creo que todos los actores tienen que sentirse bien y cómodos y alineados todos detrás de un solo objetivo, que sea el crecer y que sirva de bienestar para todos, los productores, los trabajadores, los proveedores. Es decir, el Estado también tiene que sentirse cómodo con políticas que contribuyan al desarrollo del país. Y si bien podemos el año pasado haber atravesado por dificultades complicadas, a lo mejor para los productores también y para la industria, pero hoy por hoy el mercado internacional que se ha hecho hoy un mercado indispensable para nosotros, ha mostrado una recuperación de precios y creo que hoy estamos todos mejor. Y ojalá esto se pueda mantener en tiempo, creo que pensando en eso, adoptando tecnologías que nos permitan ser competitivos, vamos a pasarla mejor todos. ¿Y qué oportunidad nos está brindando China, que nos abre sus puertas y la posibilidad de que podamos llevar los nutrientes necesarios a los más pequeños, allí en ese semejante país, semejante potencial que nos brinda China? Por todo esto, Oscar, el muy bien para Sancor, Cooperativas Unidas, con ese gran esfuerzo que lleva adelante desde Sunchales, representando la fuerza del cooperativismo y también los trabajadores aprovechando esta oportunidad de desarrollo. Es una oportunidad que brinda una empresa de las características de Sancor, de la cual nos sentimos absolutamente orgullosos, no solamente los trabajadores de la actividad, sino que creo que tiene que sentirse particularmente orgullosos todas aquellas ciudades en las cuales Sancor ha actuado como polo de desarrollo importante dentro de las características de esas comunidades. Así que para nosotros esta es una realidad, dentro de una actividad de características muy particulares y difíciles, porque también creo que es un elemento que hay que tener en cuenta, muchas veces cuando se analiza y se juzga sin seguramente un determinado grado de objetividad, la marcha de la actividad, muchas veces no se tiene en cuenta que esta es una actividad de características muy particulares y difíciles, donde esta actividad no solamente tiene bemoles y circunstancias dentro del ámbito de nuestro país, sino uno conoce lo que pasa con la actividad en distintos escenarios internacionales y tiene vaivenes, tiene vaivenes y hace falta un compromiso muy importante como el que tiene en este momento la gente de Sancor para llevar esta actividad adelante. Y nosotros que representamos a los trabajadores, sabemos que como representantes de los trabajadores no podemos pensar como un compartimento estanco, por eso permanentemente interactuamos con los distintos actores que componen la cadena de la actividad, por eso, como decía Oscar, nos gusta que al productor tambero le vaya bien, que el industrial tenga rentabilidad e innovación tecnológica y que todos actuemos bajo el paraguas de la nación, tratando de subsanar todas las diferencias que podamos tener, pensando en un todo, en un objetivo que nos contenga absolutamente a todos. Así que nosotros muy contentos por estos 75 años que cumple la cooperativa.